hola hola cómo están este tratamiento del día de hoy es ideal para exfoliar células muertas del cuero cabelludo oxigenar el cabello que se vea más rejuvenecido y brillante y lo podremos hacer una vez a la semana para que luego todas las mascarillas y tratamientos que nos pongamos puedan ser mejor absorbidos por el cuero cabelludo tanto nutrientes como vitaminas y además ayuda al crecimiento rápido del cabello para esta receta necesitaremos de tres cucharadas de café en polvo puede ser la marca que quieran y puede ser soluble o no soluble lo mejor es que no lo sea para que nos pueda exfoliar bien el cuero cabelludo con los pequeños granitos de café que se hacen el café estimula el riego sanguíneo y mejora la circulación en este promoviendo así el buen crecimiento del cabello el segundo ingrediente es una cucharada de sábila que ya puede ser gel de aloe vera comercial de los que están fabricados pero vean que sea lo más natural posible o bien directamente de la planta este gel hidrata y evita la caída del cabello y la alopecia mejora el estado de las hebras gracias a las enzimas y poder humectante de la sábila el último ingrediente será aceite de ricino el aceite de ricino es rico en nutrientes y ácidos grasos lo que convierte este aceite en producto ideal para el crecimiento del cabello gracias a sus propiedades antibacterianas resulta el aliado perfecto para el cuidado capilar simplemente tendremos que revolver todo muy bien y aplicarlo en un envase de spray o atomizador modo de uso aplicar en cabello sucio y friccionar por todo el cuero cabelludo haciendo un suave masaje en la raíz para eliminar suciedad y bacterias lo dejaremos actuar por 10 minutos y lo vamos a retirar con abundante agua luego ya pasaremos a lavar el cabello háganlo y tendrán muchos mejores resultados en las próximas mascarillas que hagan en el cabello del cronograma capilar hasta pronto rapunceres